La Zona Cero Es el número de oyentes Exactamente, eso es lo que opinan El 33% opinan que sí, que sí lo reduce Pero bueno, ha sido mayoría El 67% creen que no Yo creo que tenemos muchos oyentes internautas Eso también es cierto Un tercio dice que no Y dos tercios dice que sí No, o al revés, dos tercios dicen que no Reduce nuestra capacidad de pensar Y un tercio que no Lo que está claro es que Internet Está transformando el mundo Y también transformando los pensamientos En una u otra dirección La realidad en la que vivimos en pocas ocasiones Tiempo ya Los recibimos con un aplauso Con nuestros oyentes Carlos Canales Y Jesús Callejo Muy buenas a los dos Hola, buenas noches Muy buenas noches compañeros Bien, fenomenal Con muchos oyentes rodeados Gente que ha venido hasta desde Lanzarote Me estaban contando ahora Sí, sí Alguno habrá venido hasta de Parla y todo ¿No? Del más allá Pero de Lanzarote Y la verdad es que Es una responsabilidad Tremenda ¿No? Saber que Venido Además me estaban contando Que de propio Habéis venido De propio Para estar aquí esta noche Con nosotros Así que espero que Tanto vosotros como el resto De los que estáis aquí En nuestros estudios centrales Lo estéis pasando estupendamente bien Quedan todavía dos horas de programa Y ahora vais a escuchar estos dos monstruos Nos van a hablar de una monstruosidad ¿Verdad, Carlos? Pues sí Vamos a hablar de una de las cosas Más horribles probablemente del siglo XX Y curiosamente de las más desconocidas Vamos a hablar de la carretera de los huesos O también conocida en ruso Como de traza Literalmente la ruta Que situamos primero En una ubicación geográfica Vamos a empezar por ahí Porque es la Rusia asiática Que está al norte de Mongolia Efectivamente Forma parte de la De la República Federal rusa Actualmente Es decir Es parte de Rusia Y en tiempos de la Unión Soviética Era también parte de Rusia Porque es Siberia Es una carretera que se construyó Era el último tramo De la carretera O de la autopista Aunque realmente no lo es Que iba Que recorría Todo lo que era El tramo central De la Siberia Oriental De hecho La carretera termina En un océano pacífico En frente de la península de Kamchatka Y es una carretera De 2.032 kilómetros Que recorre una zona En la que no vive nadie Prácticamente Y que para los rusos Era una carretera Para la Unión Soviética Era una carretera De carácter estratégico Porque cerraba La vía de comunicación Que le faltaba Al norte de la provincia del Pacífico Está muy al norte La provincia de Vladivostok O sea Por decirlo de una manera Está a varios miles De kilómetros hacia arriba Es una carretera Por lo tanto Que se Todo su traza Está en una zona De clima ártico O sea Un lugar complicado Y de hecho La carretera Hace el trayecto Hasta Bergen Yaxi Yacust Pasando por lo que se conoce Como el Polo del Frío Una de las zonas Más frías del planeta Que alcanza 75 grados bajo cero En invierno La carretera actualmente existe Luego hablaremos de cómo es Pero lo que vamos a contar Es Por qué se ha convertido En un mito en el mundo O sea Por qué lo es Cómo se construyó Cuánta gente Preció en ella Qué se hizo Con la gente Que murió allí Que es terrorífico Lo veréis Y sobre todo Algo muy interesante Que también es parte No tanto del monográfico solo Sino puramente De la zona cero Y es que es la carretera Con fantasmas Número uno del mundo Lo cual no es de extrañar ¿No? Pues no Por lo menos Si hacemos una vinculación Entre fantasmas Y bueno Y personas que han fallecido En un lugar Ya verás que luego Hay una teoría científica Soviética De los niños 80 Que intentaba explicar El por qué ocurre Lo que ocurre En esta carretera Claro Estaríamos hablando De la ruta más tetérica De todo el mundo Y no solo Porque sea muy peligrosa Y luego incluso podemos Comentar algunas otras carreteras Que son peligrosas Donde hay mucho accidente Por kilómetro cuadrado En este caso Tiene todas las cualidades Es decir La zona inhóspita Solo a Stalin A un descerebrado Como él se le podía ocurrir Construir una carretera De esas características De 2.000 kilómetros Con esas condiciones climáticas De 60 bajo cero En invierno Donde utilizó mano de obra Pues que eran los residentes Los esclavos Es decir De un campo de concentración cercano Y del directorio De Astroi Que era el organismo Que se encargaba De esos grandes proyectos De construcción Y también de la explotación minera Del oro Por lo tanto Le interesaba hacer Una carretera Que se pudiera Extraer ese oro Y transportarlo Luego hasta el río Lena Como mano de obra había Porque eran todos los disidentes Estamos hablando De miles y miles De disidentes Pues no había ningún problema Como iban muriendo En el intento Porque a medida Que se iba construyendo Metro por metro La carretera Mucha gente Pues caía Caía totalmente Bueno pues De terror De frío De hambre Y sencillamente Porque estaban allí Para morir Incluso había una frase Que se decía en aquella época Si alguien Sobrevivía Más del tiempo estipulado Y más del tiempo estipulado Más de dos años Es decir Se calculaba Que en el El primer año El 30% Caían Caían todos Totalmente agotados Y al segundo año Prácticamente el 100% De los que estaban allí Y el que sobrevivía Un poco más de esos dos años Era porque O bien estaba comiendo Más de lo De lo que estaba prescrito O bien sencillamente Estaba trabajando menos De lo que también Estaba prescrito Es decir Si cometía Un par de fraudes En el sentido Es decir Trabajar menos Y comer un poquito más Vivía un poco más O sea Con lo cual Tampoco era muy Muy llamativo ¿No? El que alguien sobreviviera Porque Sobrevivió Gente Sobrevivió Sobre todo El último tramo Para ubicar un poco En la época cronológica Porque Carlos Lo ha ubicado En la zona geográfica ¿No? En esta Siberia oriental Donde se unían Esas ciudades importantes Estamos hablando De la carretera De Colimá Como también se le llama ¿No? La famosa M56 Colimá La ruta de los huesos ¿Y por qué de los huesos? Y ahora un poco Contamos El por qué tiene Esta tragedia Esta historia pavorosa Alrededor de ella Porque ahora mismo Todavía Sigue en uso Bueno Sigue en uso Sobre todo en invierno Porque en verano Es intransitable Sencillamente Se convirtió En uno de esos paradigmas De la dictadura stalinista Que lo mantuvieron En secreto Durante tiempo Es decir Cuando mueren Stalin En el año 53 No quisieron saber Nada de esto Porque fue uno De los grandes horrores Un poco como La mataza de Catín ¿No? Esos 22.000 oficiales polacos Que tampoco quisieron Decir nada Para que No se enturbiara Pues toda esa fama Que quería dar el comunismo En aquella época Sobre todo en la época stalinista Bueno Pues esto fue Otro de los horrores Que intentó La propaganda soviética Ocultar Bajo todos los conceptos Hasta el punto De que El vicepresidente De Estados Unidos Por aquella época Que era Wallace En el año 44 Se acerca por la zona Ve Magadán Que es una de las ciudades Prósperas Y veía que Todo estaba funcionando Y no se creyó Para nada Los rumores Que ya existían En aquella época Es decir Que estaban muriendo Miles y miles De prisioneros Hasta el punto Y decía la leyenda Y no estaba desencaminada Que de estos 2.000 kilómetros De carretera Había un muerto Por cada metro Bueno de todas formas Wallace fue de los que dijo Un poquitos meses después de eso Que sí que tiraba bomba atómica En Hiroshima Esa que tampoco era un santo No 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 Pero tampoco se enteraba de nada Porque era allí para decir Que no ocurría nada Ahora contamos lo de los huesos Que tienes explicación Entonces la gente Que directamente estaba destinada A construir esta carretera Era una condena a muerte Totalmente De hecho Colima Era sinónimo de muerte Y la mayoría de los disidentes Pues incluso prácticamente Habían hecho un delito mínimo O por estar O opinar en contra Ya les cogían Y les ponían Claro Lo que pasa es que Como tenías para elegir Te podían mandar a las minas De la del Río Lena Te podían mandar a las Del Ártico Del Mar Blanco Bueno tenían muchas formas De liquidarte Entonces realmente Al principio que te dijeran Que ibas a hacer una carretera Pues podía ser peor Incluso El problema es Que carretera Y que lugar En la zona Que cubre la carretera Y que asfalto Iban a utilizar Ahora hablamos del asfalto Porque es muy curioso Además hay un fenómeno Que se ha dado actualmente Que es ya muy llamativo Y luego A todos los oyentes Les diré que tomen nota Una cosa En la zona En la que se construye Si un pez sale del agua Dura vivo dos segundos Es el tiempo que viviría Antes de quedar congelado Si no llevas nada Para protegerte en invierno Se te cae la nariz Literalmente los ojos Las orejas O sea no puedes estar Si te quedas parado En más de dos minutos Te mueres Entonces es un lugar Espantoso Entonces la gente Se muría constantemente Se murían por falta de comida Por hambre Por infecciones Por cualquier cosa Pero seguían llegando Sobre todo porque Como el periodo de construcción De la carretera Fue larguísimo Porque llegó desde 1920 Aproximadamente 22, 23 Hasta el año 53 Hasta el año de la muerte De Stalin Siguieron mandando Siguieron mandando y mandando gente Durante la segunda guerra mundial Murieron cerca de 100.000 prisioneros De los ejércitos del eje En la carretera de Colima Pero junto con ellos Un montón de gente A la que se acusó De colaboracionismo De ayudar a los alemanes De ayudar a los rumanos De ser de alguna etnia Que por alguna razón Le caía mal a Stalin Por ejemplo Por ser vecinos suyos Como los chechenos Estalina de Jergiano Bueno, a los ucranianos Los vato de hambre Enviaron millones y millones De personas De los cuales Y ahora hay la gran duda ¿Cuántos pudieron morir En la carretera de Colima? ¿Y había extranjeros De otros países? Claro, muchísimo Sí, sí Estaban rusos, colacos Letones, lituanos Había más de 150.000 extranjeros Muertos en la carretera de Colima Pero solamente El gran problema Es cuánta gente pudo morir En el tiempo que duró Las estimaciones optimistas Hablan de 2 millones de personas Para construir la carretera de Colima Con lo cual Es el mayor genocidio De construcción De obra De la historia No hay nada igual Claro, ni una pirámide O sea, nadie hace eso Hay un historiador americano Robert Conques Que eleva esa cifra A 3 millones De personas que pudieron morir También es verdad Que los últimos datos Esa revisión Se ha hecho un poco a la baja Pero estaríamos hablando Cerca de esos 2 millones de personas Pues estaríamos hablando De un 5% De la población De todo el país No, hombre, no No, no Rusia tenía 180 millones de habitantes Al comenzar la Segunda Guerra Mundial Stalin mató a mucha más gente Que eso Mató a cerca de 30 o 40 millones De su propio país Eso con seguridad Por ejemplo Hay poblaciones en Tras del Cáucaso A las que las redujeron Casi a 60 o 70% Algunos todavía no se han recuperado Los chechenos Te pongo un ejemplo De hecho, Stalin está considerado El mayor genocida de toda la historia Y mira que ha habido genocidas Pero es que hay algo más Bueno, se supone que es el segundo lugar En el que más trabajadores han muerto El primero Obviamente Otina muralla china Pero la muralla china Duró muchísimo tiempo Su construcción en el tiempo Y además de eso En un espacio geográfico Inmensamente superior Con lo cual realmente La concreción es terrible Luego hay algo más Que es muy curioso Que es una de las cosas Las murallas son 6.000 Pero es que no nos damos cuenta El tamaño que tiene En longitud, claro Si lo ponemos en un mapa De Europa Occidental Es una carretera gigantesca Sin embargo Tampoco que nadie se piense Que esto es como No sé Como las autopistas Primeras que se hicieron en Alemania O las que hay en Estados Unidos O aquí O sea, no tiene nada que ver Es una carretera Bastante estrecha En una zona muy boscosa Que además tiene el problema De que en verano Básicamente es un campo de barro Desde que comienza el deshielo Hasta que se vuelva a congelar Es un campo de barro Si alguien ahora mismo Teclea O está en su casa Y teclea en el ordenador Bones Highway En inglés Autopista de los huesos Y pide imágenes a Google Verá Lo que va a haber principalmente Es o nieve o barro Pero sobre todo Muchísimo barro Es decir Camiones atascados en el barro Camiones hundidos en el barro Gente hundida en el barro Barro Toneladas de barro Bueno Ese es uno de los grandes problemas Que tiene desde siempre Y es que El suelo es muy húmedo Hay un permafrost debajo En algunas zonas de Taika En otras no Es un bosque muy cerrado Pero tiene un problema generalizado Y es que El asfalto ahí no aguanta bien No aguanta bien Por miles de problemas Se agrietas Se rompe Necesitas juntas De dilatación permanentes Por la transición calor frío Pero luego Además de todo eso La gente que moría Directamente la dejaban allí Porque Primero morías congelado Pero da igual O de cualquier forma que murieses Los huesos eran útiles Servían de pavimento Entonces bueno Pues todos los huesos Se mezclaron Junto con todo el material Que se utilizaba Para pavimentar la carretera De forma que en realidad El pavimento del suelo Actualmente Es un masijo de huesos De huesos mezclados Con el asfalto Ese es el asfalto Que hacía el suelo Yo En este modo Sí, pero que no sería Ni siquiera el asfalto Porque esto es lo que se llama Técnicamente la zahorra La zahorra es Cuando tú construyes una carretera Pues entre Lo que es el asfalto Como tal O el hormigón Y la tierra al suelo Pues entre medias Se colocan Bueno pues Lo que se llama la zahorra Que es una especie de áridos Tipo gravilla O la arena En este caso Como gravilla y arena No había Pero si había muchísimo hueso De gente que iba muriendo Paulatinamente Pues directamente Los machacaron O sea En un momento que morían En lugar de enterrarlos O dejarlos en las cunetas Directamente Les ponían Les trituraban Y eso servía de zahorra Para que sirviera Esa especie de permafrost Para que la carretera Fuera un poco más estable Pero un poco más estable Relativamente Porque ya digo Que en verano Precisamente Como solo hace Menos 15 grados Bajo cero Pues hace que se produzcan Ciertas inundaciones Y eso hacía Cuando se enterraban Los cadáveres Que los cadáveres Volvieran a salir Entonces para que no ocurriera eso Pues les apretaban bien Bien apretado Y entonces El que transita Por esa carretera De 2000 kilómetros Está transitando Con toda seguridad Por miles y miles Y miles de cadáveres O sea que es una gigantesca Fosa común Claro Pero es una fosa en línea Es muy curioso Porque además el fenómeno Ya lo conocían Se había en la guerra mundial En la primera guerra mundial O sea unos años antes Se sabía perfectamente Sobre todo en el frente occidental En Flandes Que cuando se enterraba La gente en el barro Era todo un barrizal Que iba desde la frontera Suiza Hasta el mar del norte Entonces todo el barrizal Que había de frente Que eran kilómetros Y kilómetros de trincheras Cuando había ataques De artillería Que eran todos pesados Al final hubo gente Que murió incluso Por los huesos De los cadáveres enterrados Que salían volando Bueno pues Los rusos ya lo sabían Cuando estaban con la experiencia De la acumulación De muertos En espacios pequeños Entonces algunos De los ingenieros De la carretera Que vean esto con Brusiloff En una ofensiva En el año 16 Sabían el efecto Que generan el barro En los huesos Y la sangre Que se da bien cuenta Es un líquido Al final Entonces todo bien mezclado Hace una especie de papillita Que se quedaba debajo Entonces el problema Es que eso salía Claro salía con las inundaciones Veranígas Cuando brotaba Es una zona Tremendamente Es como un conchón De agua enorme Gigantesco Entonces claro Eso brotaba hacia arriba Entonces tiras con tu camión Y veían los trozos de hueso Que salían por ahí Por el lado Una cosa preciosa El El caso es que Para hacer fotografías Vamos No, no Cualquier fotografía Que se siga pidiendo Actualmente de la carretera Es impresionante Y por eso hay muchos accidentes Y sigue habiendo muertos Actualmente Es la segunda carretera del mundo Que más muertos Es la tercera Hay un tramo Sí Porque la primera Es una que está en Bolivia Pero porque te quedas despeñado A 4.000 metros de altura Porque tienes unos precipicios De 200 o 300 metros Y ahí caen todos O sea que es la carretera Más peligrosa del mundo Está en Bolivia Esta sería la carretera La segunda Bueno, tenemos aquí en una España Que ahora lo diré Que también tiene su índice Muy alto de muertos Bueno, y entonces Lo que se Lo que buscaban precisamente Era eso Es decir, era Que el suelo estuviera Lo más firme posible A costa de lo que fuera Y como lo que fuera Ahora Los esclavos En fin Todos los disidentes Que morían Pues ahí se fueron Acumulando poco a poco De hecho hay uno De los que estuvo Trabajando allí De los pocos Que sobrevivieron Porque fue de la última etapa Evidentemente Si hubiera estado varios años No lo hubiera contado Que es Barlan Salanov Salanov Escribió un libro En su momento Que por cierto Está publicado En España En la editorial Minúscula Que se llama Relatos de Colima Son Nada 30 o 33 relatos Donde cuenta Todo lo que él vivió De forma espeluznante Con ciertos tintes Poéticos Para quitarle Un poco de hierro al asunto A diferencia Por ejemplo De lo que hizo Alessandr Solzhenitsky Que es cuando Escribe Archipelagúgula Es mucho más crudo En las descripciones Sin embargo Salanov Cuenta Cómo Ahí se perdían Todo tipo de valores Los valores Como la amistad Como el amor Como el compañerismo Desaparecían Porque ahí lo que contaba Era sobrevivir Un día más Dos días más Y entonces él cuenta Por ejemplo Uno de los relatos Que él tuvo que presenciar Bueno pues como testigo De esa carretera de Colima Cómo había gente Que mataba A su compañero De al lado Por conseguir su jersey De lana Es decir Para que le mantuviera Un poco en calor Porque estamos hablando De temperaturas De 50 grados Bajo cero Hay una cosa Para que veáis el espanto De esta historia En el año 24 Un grupo de presos De Colima Consiguieron sacar Información Al extranjero Entonces la información Empezó a difundirse Hay que tener en cuenta Que en el año 24 Todavía se pensaba Que el comunismo ruso Era una cosa humanista Y una enorme mejora Sobre la que había sido El residencialista El caso es que Lo que habían mandado Los presos de Colima Consiguió salir fuera Y hubo un escándalo Internacional bastante notable Intentaron bloquear La exportación de madera De la Unión Soviética Pero no solo lo consiguieron Sino que un periódico soviético En el año 1930 Al referente Bueno A referirse A lo que hoy llamaban Agresiones De la prensa capitalista Sobre lo que estaba pasando En Colima Escribió lo siguiente La misericordia y la compasión Son los perjuicios capitalistas Y el eructo Del humanismo abstracto Pero el odio En la forma de amor Es la etapa de transición Del capitalismo Al comunismo Toma ya Humanismo puro Propaganda soviética De la que tenían todavía narices No tenían ningún interés Ni en siquiera en ocultar Y eso sería El periodista Que consiguiera acercarse Porque me imagino Que pondría todas las trabas Para que nadie No, no Este periodista lo hizo Es de Moscú No tiene que acercarse Ah, bueno No, los que lo sacaron Sí, consiguieron sacar A través de China Consiguieron sacar Unas pequeñas notas Lo que estaba ocurriendo Pero es que en aquel entonces Había una idea muy generalizada Sobre todo en mundos intelectuales Europeos De que no pasaba nada En la Unión Soviética Pasaba esto Y cosas muchísimo peores Sí, lo que le pasó a Jerry Wallace Lo que os contaba la anécdota Va allí Enseñan cuatro cositas No ve Lo que realmente era el horror De aquella época Y viene convencido totalmente De que ahí no había pasado nada O sea, que bueno Pues por eso No llegó nunca a presidente A lo mejor Esencialmente porque todavía Le faltaba Pues un poco más de comprensión O por lo menos Darse cuenta de la realidad Pero sí que ¿Cuál es que era mío a Rorik? Y era un humanista Bastante curioso Sí, sin embargo Fíjate Esa parte humanista Que fue un poco desconocida Por entonces el presidente Era Roosevelt Y estaba en otro tipo De menesteres Pero es cierto Que la propaganda soviética Y la de Stalin Intentó Que esto nunca se supiera Es decir Esto igual que tantas cosas De hecho Solzhenitsky Por ejemplo Lo que acabo de comentar Habla de la cantidad De muertos que pudo haber Por ejemplo Desde el año 1917 Hasta 1959 Hablaba ni más ni menos Que de 110 muertos 110 millones de muertos Que pudo haber ocurrido Durante este régimen Posiblemente exagerara Pero estamos hablando De auténticas catástrofes Continuas y continuas Continuas Y esta Fue soterrada encima De la carretera Que todavía se siguen viendo Los huesos Así que estamos En una de las carreteras Más peligrosas Más tétricas Y dentro de esa carretera Hay 30 kilómetros Donde hay más manifestación De fantasmas y de espectros Que ahí es donde Incluso el régimen actual Intenta Porque no dejas Una carretera peligrosísima Justificar el porqué Está ocurriendo eso En algunas zonas De la carretera de Colima ¿Por qué la gente se mata? De una manera tan intensa Bueno Hay dos teorías La que os estáis imaginando La esotérica Porque fantasmas Y luego hay una Bastante interesante Que lo que ha intentado Es analizar Cómo se está matando La gente en Colima Entonces realmente La mayor parte De las muertes Parece como si la gente Se hubiera dormido Conduciendo Cosa que en Colima De verdad Cuando ves una foto De la carretera Puede pasar cualquier cosa Pero que te duermas De verdad No es una autopista Esas llanas Así de miles de kilómetros Entonces realmente Ellos lo achacan A que en esa zona Existen emanaciones de gases De subsuelo Que atontan a los conductores Y provocan su muerte O sea, y los accidentes Realmente el problema Que tiene Colima En la actualidad Es que incluso Los coches accidentados Cuesta retirarlos O sea, ahí no es que Llames por teléfono Y venga el RAF Y te recoja Es que no hay nada En miles de kilómetros A la redonda Y lo que no funciona Tiene que sacar del fango Literalmente Y junto con el fango Sale algún hueso Sí, sale tu coche El hueso Y los tres coches Que había abajo Que estaban enterrados Y luego encima Como no tienen a dónde llevarte Porque no hay nada En ninguna parte Pues lo dejan allí Y claro El espectáculo Que se va formando Con el paso del tiempo Es realmente llamativo Por eso cuando alguna vez Un oyente pregunta Y bueno ¿Quedaría rastro Una situación como la nuestra? No sé si quedaría mucho rastro En 100, 200, 300 años Pero Colima sí Porque solamente Por el metal que captarías Enterrado En unos metros bajo tierra Ya desde luego Te llamaría la atención Porque toda la chatarra Sigue allí Lo que se puede aprovechar Lo aprovechan Y lo que no Pues ahí se va quedando Y testimonios primeros De fantasmas Que se recojan ¿Tenéis fechas más o menos? Nada hasta los años 50 Porque si alguien decía algo Acababa trabajando en Colima Entonces no tenía mucha posibilidad De contar nuestra historia Hasta 53 es imposible Hasta que no muere Stalin Y nadie hablaba Conocéis el chiste de Stalin ¿No? Cuando se muere No Pues se muere Stalin Entonces el médico Del equipo jefe Sale Ve al polisburo fuera Dice Camaradas Stalin ha muerto Entonces sorprendido ¿Quién se lo dice? Pues le tenían cierto miedo No sé por qué Por quitar un poco de hierro Hay otro chiste también Que se puede aplicar A esta época estelinista Donde hay un preso Que quizá otros Están en unas condiciones En fin Totalmente infrahumanas Imaginaros un poco Que están en Siberia Y entonces un preso Le dice al otro Dice bueno ¿Y a ti por qué Han tan condenado A 25 años? Dice a mí por nada Dice no imposible Por nada Te hubieran condenado A 10 años O sea que bueno Ese tipo de cosas Existían en aquella época Existen ahora Y la realidad Es que la mayoría De la gente Que murió en Colima Era por nada Sencillamente por No estar de acuerdo Con el régimen político Que había en aquella época Y eso es lo triste Un poco lo que es denunciable Y lo que ha sido lamentable Pero que ha pasado En muchísimos lugares Sí que es cierto Que dentro de ese ranking De carreteras peligrosas Digo que esta además Tiene más ranking Por ser la carretera Que más muertos acumulados hay A lo largo de ese recorrido De esos 2.000 kilómetros Sí que hay otras carreteras Que también Tienen ese grado De sinestralidad Y por lo tanto también Y de historia siniestra Tienen historia siniestra Sí porque cuando hablamos Por ejemplo De esos 30 kilómetros Donde hay más accidentes Los que no mueren Y salen ilesos No recuerdan nada Es decir No saben cómo tuvieron El accidente Y posiblemente Es por estas emanaciones de gas El gas del gas Pero hay otras carreteras Como esta que hemos dicho Que la llaman así La carretera de la muerte En Bolivia Que es precisamente Por la altitud que tiene Otra por ejemplo Que es muy peligrosa Dentro de esta geografía Que podemos hacer ahora A lo largo y ancho del mundo Sería la carretera de Durango En México Es la de Durango a Mazatlán Que es conocida Como el espinazo del diablo Os acordáis que hay una película De Guillermo del Toro Que no tiene nada que ver Que se titula así El espinazo del diablo Es la película sobre Que va sobre la guerra civil Además Pero no habla De esta carretera El espinazo del diablo Claro De Guillermo del Toro Pero sin embargo Está considerada Una de las carreteras Más peligrosas Por esa razón también Por la cantidad De siniestralidad Por las curvas y todo O la autopista de Taklamacán En la región autónoma de Uyghur En China Sabéis que Taklamacán Significa Si entras no sales Eso es el nombre realmente Es que además De Taklamacán no va a ninguna parte Son los desiertos más horribles del mundo Por lo menos te avisan No, pero es que no tienes a dónde ir O sea, es que bueno Es que es un aburrimiento Atrás de la carretera No sé en qué zonas Eso es la cuestión ¿Por qué vas a Colima? No sé exactamente En qué zonas de las que estuviste Bruno Pero es que en Europa Hemos perdido una cosa importante Y es que en Europa Cuando viajas Habitualmente Si tienes un accidente No pasa nada La carretera no está lejos De, por ejemplo De Vladivostok No, está a miles de kilómetros De Vladivostok Bueno, allí no es lejos Está muy lejos Está en la misma costa Está en la misma costa Está, vamos a ver Pero no conozco bien Y eso está a mil kilómetros Está como el Golfo de Guinea Del Sáhara Más o menos Está muy lejos Uno está al norte de Japón Y el otro está al sur Claro, no, no Mira, eso que es abajo Es la isla más norte de Japón Eso es Entonces, bueno Que realmente es Un sitio donde no hay a dónde ir Entonces, no sé dónde estarías En Alaska Pero hay sitios en el mundo Todavía donde cuando se te estropea El coche Te puede comer un bicho Por ejemplo, si sales Es decir, es que Aquí estamos muy desacostumbrados Aquí sales Llamas por teléfono o móvil Tienes cobertura siempre Tienes a alguien que te atiende Es decir, es que no es normal Y es que el mundo no es así El mundo primero No funciona el teléfono Porque no lo hay Si lo hay, no tienes pilas Si las tienes, no hay dónde enchufarlo Si tienes dónde enchufarlo Da igual, ponerte de escucha Porque no tienes a quien llamar Entonces, funciona así Y luego eso Y luego hay Pues fuera abre la puerta Y ahí Lo mejor que te ocurre Es que te va a un bicho Si no te mata un vecino El lugar o algo así Entonces, realmente es cierto Y eso, claro Eso ha hecho que nos olvidemos De que las carreteras peligrosas Son por algo Yo hay una cosa muy divertida Que además como es en español Se lee muy bien Que es en la carretera Que ha citado Jesús De Bolivia Sí La carretera de la muerte Que te quedas pensando Y dices, bueno ¿Y por qué no la hacen más ancha? Claro, ¿quién? Es que es muy fácil decir Porque además Hay tramos en esa carretera De la muerte en Bolivia Que son cuatro metros de ancho Lo tanto es O subes o bajas Eso no caben dos coches Y entonces, claro El que va bajando Dice que apartate tú Y en la parte tú Son un precipicio De 300 metros O sea, que son autos De choque directamente No, no Es que hay un pequeño resbalón Un poco mal día de lluvia Se te va un poco el piso Y ya te has caído Pero te ha sido mil metros Cuando estaba preparando La curiosidad Y en España ¿Cuál puede ser la carretera Más peligrosa? Ya que estamos hablando De las carreteras Donde más muertos hay Donde se acumulan Más accidentes Digo, en España Tenemos que tener alguna Y efectivamente Encontré no una sino dos La primera El tramo de España Más peligroso Se encuentra en la N340 Que está situado En una zona turística Entre Murcia y Alicante Y la segunda Más peligrosa Es la carretera N330 Bajamos un poquito Entre Jaca y Sabiñánigo Que es uno de los tramos De carretera más peligrosa Del país Donde se acumulan Estuve Se le pasó ya hace poco Es terrible No, yo estuve anteayer En esa misma carretera Viajaba a El pueblecito Este Las Tiesas Altas Donde se rodó la película Que se mora Nostro Y se recorre Ese tramo Y la verdad es que Está en unas condiciones Verdaderamente lamentables La segunda Más peligrosa De toda España Y la están Arreglándola Yo creo que también Es un error Por otro lado Porque se están cargando La jacetania Y toda esa zona Con las carreteras Pero sí que es una zona Extraordinariamente peligrosa Y las de la zona francesa Las de la zona francesa No os quiero ni contar Como son Son malísimas Las de Francia Las del otro lado Sí, sí En Sabiñán ¿Dónde está la gente Más alta de España? ¿Ah, sí? Bueno, está a dos mil y pico metros De la gente Al ladito Cosa curiosa Son los tipos más altos de España No saben muy bien la razón Pues las del lado francés Son todavía peores Son, a mí me parecen Bastante peores Pero no hay ni comparación Con eso O sea, estamos hablando De carreteras espantosas No tienen asfalto No tienen nada Y si lo tienen A lo mejor llaman asfalto Algo que se puso allí 300 años antes O sea, algo que no se parece En nada Al asfalto nuestro Y realmente sí que se puede Hacer una lista Pero esta es la que tiene Más probablemente Siniestos alrededor Claro Sí, de hecho En una parte determinada De esta carretera de Colima Esta famosa Ruta de los Huesos Han puesto un monumento Un poco pues en homenaje A todas estas víctimas A todas estas personas Que murieron Que se llama La Máscara del Lamento Yo la estuve viendo Por internet Y va a ver Pues por curiosidad Es una gran imagen Efigie Pétrea Y de esa Efigie Pétrea Hay una lágrima Que brota de uno de los ojos Y la lágrima Está compuesta Por multitud de rostros Más pequeños Es decir, todos Con cara de angustia Todos expresando El dolor Y el sufrimiento Que tuvieron que pasar Durante muchísimos años Porque estamos hablando De que la época más dura Fue de los años 30 A los años 50 Y donde murieron Pues tantos miles Y miles de personas Entonces, bueno Esa es la Máscara del Lamento Que yo creo que el nombre Hace honor también Pues al horror Que se pudo vivir En esta carretera Y que no se nos ocurre ir ¿No? Es una ruta turística Ahora Bueno, salen todas las guías Para turistas frikis Y raros, sale O sea, hay turistas Para carreteras Yo estaba viendo Mientras hablabais Algunas fotografías Y llegar al final Tiene que ser complicado No, sobre todo Como te pilla el deshielo Está complicado ¿Y la mina sigue activada? ¿La de oro? Todas las minas de oro De Siberia Si pueden siguen activas En la medida de lo posible En la medida de lo posible No tienen esclavos No escriban muy bien Pero es que el oro Es fundamental Para la Rusia actual Esa fue una de las razones Por la que se construye Esa carretera Precisamente para Que el transporte De esas toneladas De oro Que estaban sacando De las minas cercanas Pues bueno Pues pudiera tener Como una mayor viabilidad ¿No? Y también Según dicen Las malas lenguas de la época Era para que se expandiera También el comunismo En las zonas Donde no llegaba ¿No? Entonces dijeron Pues a través de esta carretera De hecho Y esto es lo triste Esto es lo paradójico Esta carretera Nunca se llegó a terminar Nunca sirvió para nada Y todos los muertos Esos dos millones Posibles de muertos Fueron muertos innecesarios No sirvieron Ni siquiera Su trabajo sirvió Para que se construyera algo útil Por lo menos en la muralla china Ahí quedó ese testimonio El transsiberiano Que también murió mucha gente Ahí ha quedado ese testimonio Pero es que esto Ni siquiera Para nada Eso fueron muertes Totalmente inútiles Y muertes Pues penosas ¿No? Pues un poco lo que ocurría En aquella época Cualquiera que le mandaran a Siberia Y encima Si oía la palabra Colimá Sabía perfectamente Que ya tenía los días contados Es como cuando Alguien le mandaban galeras En el siglo XVII Y en esos Mal asunto Sí, mal asunto Y en esos 30 kilómetros O 30 y algo No han llegado a hacer Ningún estudio de los gases Ni nada de momento ¿No? Bueno, sí Si tuvieran ido para pagar Lo último para ir Pasar un tiempo allí Al 40 o más o menos Que no quieren ir Porque ya no vuelve Que se quedan de pavimento Ahí podemos tener Una anécdota graciosa De un pueblecito Que está muy cerca De la ruta de Colimá Un poco más al este Que ha ocurrido Una cosa muy graciosa Y es que Los responsables Bueno, el pueblo Es un pueblo horrible Donde los coches Llevan doble acristalamiento Para no reventar Y donde no puedes salir Y vives permanentemente Congelado Porque es que es una especie De campo de hielo Enorme Y el gobierno De la provincia oriental De Rusia Le colocó Un sistema de televisión Por cable Era la misma televisión Que tenían Entonces colocaron En la escuela Les han colocado Un tele... Eso es hace nada Unos meses Un televisor enorme Y se fueron todos A ver la televisión Por primera vez Ahí todos mineros Y pescadores Del río Lena Y lo primero que les pusieron Fue un documental Sobre las Bahamas La mitad del pueblo Ha emigrado ya Ha salido corriendo Ha estado engañados Durante milenios Han dicho Pues esto existe Han dicho el paraíso Ha salido todos corriendo Y ahí como fuera Entre la nieve Es que no se puede enseñar Las cosas a la gente Es que es lo que pasa Jesús Callejo Carlos Canales Mañana tenemos A Terturia Y ahora también La tenéis aquí Con todos los oyentes Porque os quedáis Con ellos un ratito Muy bien Muchas gracias Hasta luego Nada Hasta luego